Noche de brujas, de lluvia y de gatos en Coyoacán El exitoso musical de Andrew Lloyd Webber ha vuelto a la escena mexicana y, de la mano del productor Gerardo Quirós, conquistó un éxito la noche del jueves en su debut, teniendo a Yuri en el papel de Grisabella, todo un clásico del género. Al final, el público, que llenó el butaquerío del nuevo Teatro Centenario, se rindió de pie ante la compañía en pleno, que ofreció una función desbordante de calidad y profesionalismo, como suele verse en las grandes capitales del mundo. Los gatos salieron al callejón incluso por la vía del drenaje, por ahí de las 21 horas, y a lo largo de 120 minutos deleitaron a la concurrencia con un espectáculo fastuoso a base de coreografías, y canciones acompañadas con música en vivo, y una treintena de artistas en el escenario. Basada en la poesía universal del escritor TS Elliot, la historia de Cats cuenta la reunión anual de los gatos gélicos en la que se elige a un gato especial para ascender al Edén Sideral. La obra se estrenó en el New London Theatre de la capital inglesa el 11 de mayo de 1981, estableciendo un récord de 21 años en cartelera. El éxito fue casi igual a Don Broadway donde permaneció por espacio de 18 años, convirtiéndose de este modo en un fenómeno del teatro musical. Lloyd Webber es el mismo compositor de Jesucristo Superestrella, Evita y el Fantasma de la Ópera, entre muchas otras. Así que los maullidos se extendieron a lo largo y ancho del salón, en una noche de éxito para el teatro mexicano y en especial para el productor Quirós, quien ya había producido este espectáculo anteriormente. El atractivo esta vez era Yuri, quien respondió a la expectativa con una actuación muy a su altura. Destaca la ambientación del nuevo teatro centenario, el Foro Viena, pintarrajeado sus muros con grafitis como en cualquier vecindario. Donde hay gatos y hasta ratones, pero además resaltan la iluminación, el vestuario, las caracterizaciones felinescas, la coordinación y sincronía de los artistas en escena. Los músicos en vivo dirigidos por Juan Manuel Míguez y, desde luego, la dirección a cargo de Jaime Rojas, quien es también diseñador de maquillaje. Todo implica un largo proceso de disciplina, y entrega por parte de cada uno de los integrantes del elenco, entre actores, cantantes y bailarines, destacándose la participación de Juan Carlos Casasola en el papel de Gus, Enrique del Olmo como Gatusa León y Wendy Braga interpretando a Yemaima. Cabe insertar a Quique Natalia Sosa, Anas y Rey Rocío Banca y se alternarán con Yuri el rol de Grisabella, mientras Lalo Manzano hará lo mismo con Gatusa León. Fuego en el callejón La lista del personal que hace posible el montaje de Cats es más larga que la cuaresma, de modo que basta reseñar aquí que, al término de la función, Gerardo Quiroz elogió la labor de todos en su conjunto, y calificó la noche de debut como muy prendida. Esto porque una chispa de la pirotecnia escapó de control y provocó un fuego tan, pero tan insignificante, que no detuvo ni un segundo el ritmo de la trama. Es más, la clientela creyó que era parte del mismo espectáculo, por fortuna la lluvia cesó y dio paso a la alfombra roja, por donde desfilaron personalidades como Erika Buenfil, el productor Rubén Lara, Alfredo Palacios, Edgar Vivar, Marcos Montero y José Luis Cordero Pocholo. Cats es un espectáculo impecable y profesional que el público no debe perderse. Cats es un espectáculo impecable y profesional que el público no debe perderse.